Un gusto estar con usted, el Rey Miras de Fitness. Y hoy nos tiene una sorpresa en este evento tan importante, el más importante de fitness cada año. Cuéntenos un poco. Así es amigos, cumplimos 10 años con Guzalmania, México. Este 11 y 12 de mayo los esperamos en el Teatro de la Juventud. Vamos a tener todas las categorías, Sport Model, Femenil, Masculino, Miss Bikini, Galán Físico y Fitness, Categorías de Fisicoculturismo. Los esperamos sábado a partir de las 11 de la mañana, domingo a partir de la 1 de la tarde. Teatro de la Juventud, ya saben, estamos en subordinar con nuestros amigos de Sobre el Espectador. El año pasado fue un año muy importante para fitness en México. ¿Cómo se contempla este año? Este año es mejor, insisto, estamos cumpliendo 10 años. Ahora cumplimos 10 años con Musclemanía, México. Y en noviembre cumplimos 10 años con Musclemanía, Latino. Los eventos son más grandes, tienen una mejor producción. Ustedes que han ido siempre con nosotros, saben que lo van a disfrutar, que la van a pasar muy bien. Pues una garantía y vamos a estar muy al pendiente. Los esperamos 11 y 12 de mayo, Teatro de la Juventud.